¿Qué es la petición del drenaje? Había hecho la petición del drenaje y nos arreglaron drenaje, red de agua, pavimento y maquetas. Estamos muy agradecidos con el presidente Enrique Rojas, muchas gracias. Me siento muy contento, me siento muy consternado, con muchos sentimientos encontrados. ¿Por qué razón? Porque precisamente en esta cuadra, en el número 458, ahí nací y aquí viví mi infancia hasta como los 8 o 10 años. Entonces, ya se imaginarán el gusto que me da venir a inaugurar esta gran hogar. Partiendo de ahí, quiero decirles que nosotros nos hemos preocupado por todos esos problemas que se han venido generando de muchos años y que desafortunadamente no se le había dado el interés, no se le había dado la importancia que se requiere. Aquí se estaba batallando mucho con el drenaje ya, sobre todo con la calle, que ya casi era intransitable por los baches que se hacían la consecuencia de ese drenaje ya colapsado. Esta obra es con recursos de un ramo 33, que es un recurso federal, ahorita les voy a dar los datos, pero también es con recurso municipal, que es el recurso que ustedes generan con sus impuestos. Entonces, hoy, en esta administración, decirles que tengan la plena seguridad que sus impuestos están siendo bien invertidos. No hay opacidad, no hay de que no sabemos dónde están los impuestos, aquí están los impuestos. Gracias a la constructora que nos ha dado las facilidades para seguir trabajando, nos da esa oportunidad que a veces requiere de que inicie con poquito, luego te damos un poquito más y ya ahí nos vamos porque solamente así se puede trabajar. No se tiene a veces el recurso de golpe y sopetón, que eso dificulta hacer una obra en un solo acto. Entonces, gracias nuevamente a la empresa por esa forma tan cordial que hemos trabajado y los resultados aquí están. Yo creo que cuando se hacen las cosas en equipo, ciudadanía, empresas, municipio y todo en general, las cosas fluyen por sí solas. Así como le estamos entrando a la barca, también les digo que le estamos entrando a la más de 30 comunidades, en todas tenemos presencia, por lo menos por una obra. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que fueron años y años y años de abandono. Nuestras necesidades ahí nada más se quedaban en un folder que a lo mejor iban a parar a la basura. Ahorita no. Ahorita gran parte de las calles de la barca, parte de las comunidades ahí están en el escritorio. Esperamos nada más que tanto el presidente de la república, el gobernador, senadores, diputados, instituciones que puedan echar la mano, sean generosos y nos manden esos recursos para acá. Recursos federales, estatales y municipales y colaboración del pueblo, las cosas van a seguir dándose y dándose. Y no nos vamos a cansar de hacer obras y obras y obras, pero algo bien importante, sin endeudar a la barca con un solo peso. Decirles que nosotros agarramos una deuda de más de 250 millones. Estaban acostumbrados las administraciones de llegar y al final, como la pasada, 50 millones. ¿Se imaginan? Ahorita lo que pagamos en impuestos, como van a llenar intereses y la propia deuda, estaríamos haciendo nosotros muchísima obra. Pero eso no nos detiene, no nos asusta tampoco. Sabemos hacer las cosas y sabemos hacerlas bien. La prueba, aquí está, que cuando se tiene voluntad, los resultados son abiertos subidos. No me gusta a veces hablar más de lo que se puede hacer, pero les anticipo algo. Esta calle, muy bonita, es un planito muy pequeño. Estoy haciendo la gestión, estamos luchando, estamos haciendo todo lo posible. Ya sea para que se hagan otras poquitas calles para allá, o para el centro, para donde sea. Pero me gustó mucho como está quedando y eso me motiva, me motiva a seguir trabajando. Y en estos momentos hago el compromiso con ustedes, que de esa gestión no voy a bajar la guardia. Y casi, casi seguro que algo nos van a dar. A lo mejor nos vamos a dar. Y está haciendo las cosas muy bien, lo felicito, nuevamente, y todo está muy bonito, muy bien. Felicidades. Nos encantó y estamos muy felices. Aquí lo conocimos, señor presidente. Me siento tan halagada. Mis hijos, unos están aquí, otros están en Estados Unidos. Pero estamos agradecidos con ustedes. Y de todos con ustedes. A la de una, a la de dos y a las tres. Un fuerte aplauso, por favor. Administración Municipal de La Barca. 2018-2021. Transformación y Bienestar.